Noelia, ¿cómo estás? El gusto saludarte a vos y a todo el equipo, a la gran familia del 7. Si quieren, en dos palabritas les cuento lo que pasó el lunes a las 5 de la tarde aquí en esta esquina, conocida por nosotros porque estamos muy cerca del canal. Primero, mostrar y saludar familia, vecinos, amigos del club de Rugby de Ignacio. Vení, Rulo, vamos a pasar por acá. Digo, es tan sencillo como esto para que ustedes entiendan. Perdón, perdóname que justo estoy al aire acá. Ahora, estaba Ignacio con su moto, 18 años. Ustedes saben que los semáforos de Pascual Segura y Acceso Norte donde estamos no funcionan. Vemos el lío que es porque venimos a trabajar. Trabajamos muy cerca en Canal 7 y desde que los semáforos no funcionan, y lo hemos visto en la media hora que llevamos acá, esto es la ley de la selva. O sea, cada uno va poniendo el auto como puede para pasar. No se respeta el paso, nadie deja pasar. Entonces, es un tema. ¿Qué dice la familia? Ignacio está parado con la moto esperando poder pasar. Viene un camión de Cuyo Placas que salió de ahí nomás, o sea que no es una cuestión de velocidad. Imagínense que el camión recién está empezando su recorrido, sale de Cuyo Placas, y por algún motivo que la familia no sabe, o no lo ve, o hay muchos autos, pero pasa muy pegado a Ignacio, con una de las ruedas lo toma, lo tira para abajo, y le aplasta su pierna izquierda. Él estaba así, cae acá, y le aplasta la pierna, la pierna la pierde. Todo lo demás en él está bien. Digo, va a zafar, va a vivir, tiene 18 años, pero no tiene una pierna. La familia está desesperada por esa situación. ¿Qué dice el parte policial? Que el camión se encontraba parado esperando, y que es Ignacio el que viene con su moto y se mete antirreglamentariamente. La familia dice, no, no es verdad lo que dice el parte policial. Nosotros necesitamos la imputación que corresponde para el chofer. Ese es básicamente lo que va a decir la familia. Después imagínense el dolor de un chico de 18 años, que juega al rugby, que quiere jugar profesionalmente, que tiene sueños de jugador profesional, y todo eso, imagínense, sin una pierna, más allá de que va a tener una vida, de que se va a poder casar, está su novia. Digo, nada, hay que imaginarse cómo es una vida a partir de un accidente tan bravo. Está el papá conmigo. Bueno, básicamente lo que ustedes dicen es, no fue como dice el parte policial, y quieren testigos para que se sepa la verdad. Exactamente, exactamente. Buenos días, Julián. Estoy acá por mi hijo, que me dijo, papá, hace justicia, por favor, que yo no me puedo parar, no tengo la posibilidad de pararme ya. Mi hijo iba a entrenar al club, como hacía todas sus semanas, cotidianamente, los días lunes, 5 de la tarde, él llega ahí, se para, porque esto era un desastre, la cantidad de vehículos. Igual que ahora, que hay que esperar un rato para pasar. Pero más porque no tenías gente dirigiendo el tránsito. No había ni siquiera la policía dirigiendo el tránsito, la policía vial, y se quedó parado ahí, escucha un ruido grande, como un estruendo, entonces dice, papá, estaba parado. Fue tirando cada vez más al costado. No, no, escucho un estruendo, claro. Dice, cuando me giro, veo un camión encima mío, y él dice, me tiro para el costado, y él se lleva mi pierna. Cuando el camionero sigue, gira, la gente escucha el grito de mi hijo, que el camionero también lo va a haber escuchado, si va con los vidrios bajos, o tiene los espejos, porque es un camionero profesional, tiene que tener todo en regla, como él sabe. Si lo vio a mi hijo, que mide 1,85 y pesa 130 kilos, que no creo que no lo haya podido ver, la verdad que, bueno, gira él, frena ahí el señor del camión con las balizas, para, la gente le grita, le hace señas, el camionero saca las balizas y sigue su camino. Ahí estábamos hablando de la posibilidad que el camionero no lo haya visto, pero vos decís que sí lo vio y que sí decide irse a la fuga, digo, darse a la fuga y no parar. Mirá, gracias a Dios, yo no digo que se fue, gracias a Dios la gente es solidaria, la gente es buena, tiene gran corazón. Hay gente que todavía, el prójimo no le es indiferente, porque mi hijo estuvo tirado ahí, abandonado, lo dejó con los huesos afuera, y la gente ahí nomás empezó a tocar bocina, a gritarle. Y le hacían cambio de luces, que la gente me llamó y me dijo, yo lo vi, yo le toqué bocina y le gritamos, con mi esposo en la camioneta, en el auto, le gritábamos, le tocaban bocina. Y el hombre siguió de su camino y lo encontraron en San Martín, supuestamente. Hoy el camionero está detenido. Bien, eso la verdad que no sé, lo único del dolor tan grande, lo que le ha pasado a mi hijo es una tremenda tragedia, porque no se lo merece, porque en realidad es una persona deportista, una persona que está con un sueño, desde los 6 años que sueña jugar al rugby en el seleccionado, él quería ser un profesional en el rugby, y este año me había comentado, papá, quiero dedicarme al rugby, quiero el deporte, amo a la gente, amo la unión de mis compañeros, amo a mis compañeros. Quiero pertenecer a un equipo, quiero pertenecer a este equipo, porque lo quiero, porque son mi vida, porque los muchachos me dan todos los días su aliento para seguir adelante, y me apoyan en todo sentido, emocional, y ellos me dan la ayuda para seguir con lo cotidianeo de la vida, con lo que luchamos día a día, para sacarlo adelante. Vamos a ser claros en esto, dame la hora exacta del accidente para el tema de los testigos. 17.40. 17.40 del lunes, la tarde, mucha gente estaba presente, porque mucha gente ayudó, lo que estamos pidiendo, Armando, es que esa gente se comunique con la familia, o al 911, y que diga, yo vi el accidente, y que aporte esos datos para que ustedes tengan la tranquilidad de que se diga exactamente cómo fue. Exacto, yo dentro del pedido de justicia, lo que pido que se exija, es la revisión de los pasos del proceso, desde el camión sale, no es cierto, de cuyo placas, que se revise, al colegio del conductor, habilitación del camión, técnica del camión, habilitación del acoplado, si ese acoplado que tiraba estaba realmente habilitado, las cámaras, qué pasa que no andaban las cámaras, si es que andaban o no andaban, pagamos todos los impuestos a los lazarinos. Bueno, nada, mostrarle el dolor de una familia, y el duelo que tienen que hacer de un chico que toda su vida estaba dedicado al deporte, y que ahora tiene que ir para otro lado, y la familia tiene que entender eso también, con el dolor que eso conlleva, y claro, les ha molestado muchísimo que la parte policial diga que Ignacio Calle puede haber tenido alguna responsabilidad en el accidente, que termina costándole una pierna, con lo tremendo que esto es. 17.40 del accidente el lunes, cualquier persona que haya visto, por favor, que eso comunique al 911, y ya está el abogado pidiendo a las cámaras de seguridad para saber exactamente cómo fue el accidente.